La jornada de vacunación con mis dos gaticos, me parece excelente el trato, todo estuvo muy bien, la organización y de veras los recomiendo y agradezco este tipo de jornadas que hagan para todos los vecinos de la zona. Yo acudí hoy a este operativo, que es una oportunidad para la comunidad de hacerse algunos exámenes a buen precio. ¡Suscríbete al canal!